de la mañana con 54 minutos. Nuestra compañera Islet Lira como siempre listísima con todos los detalles del pronóstico del tiempo para este día. ¿Cómo estás Islet? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días con un poquito de más frío que la mañana de ayer. Esta vez tenemos tres grados en este momento en el termómetro sensación térmica de cero grados. Hay que abrigarse muy bien antes de llevar a los pequeños a la escuela y también cubrir a las personas adultos mayores. Claro y en esta semana también se pronostica una baja de temperaturas mayor a la que hemos tenido en estos dos días. Esta semana tendremos un poquito de más frío, también tendremos un martes con mucho viento, así que hay que tomar precauciones. Muy bien Islet, adelante con esto por favor. Vamos con la información del clima para este día, como ya lo comentábamos, se prevé descenso marcado de la temperatura las próximas horas y también los próximos días por el ingreso del frente frío número treinta al norte de nuestro territorio, afectando principalmente los estados de Coahuila, Tamaulipas y también en San Luis se prevé un descenso marcado de temperatura también para Chihuahua con alguna formación de tolvaneras y también la probabilidad de caída de nieve o de agua nieve en esta región, principalmente en las zonas montañosas. Además prevalece evento de surada en el litoral del Golfo de México, principalmente afectando las cosas, las costas de Tamaulipas y Veracruz con rachas de viento que superan los sesenta kilómetros por hora, en tanto que en el norte se registrarán rachas de viento que superan los setenta kilómetros por hora, principalmente para el estado de Chihuahua y también afectando en Sonora y también en Coahuila hay que tomar precaución, esta masa de aire polar estará descendiendo hacia el norte y hacia el interior de nuestro país, esto favoreciendo descenso de temperatura y también generando algunas lluvias en el sur con un canal de baja presión en Oaxaca y también en Chiapas y continuará las las mañanas muy frías, también las noches y también se registrarán bancos de niebla matutinos muy densos en el centro del país, así como también se registrará caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas para la capital en la Ciudad de México, se registró el día de hoy una temperatura mínima de tres grados centígrados, también se alcanzará una de veinticuatro grados centígrados la máxima, cielo soleado y despejado, sin embargo prevalecen los bancos de niebla matutinos y nocturnos para el estado de México, un poco de más frío el día de hoy, cielo soleado y despejado, máxima de veintidós grados centígrados, mínima de menos un grado, sensación térmica hasta de menos cuatro grados para el estado de México, en Hidalgo cielo soleado y despejado también el día de hoy, con incremento de nubosidad por la noche, una máxima de veintiún grados, mínima de dos grados centígrados, sensación térmica hasta de menos un grado para el estado de Hidalgo, en el estado de Puebla también el día de hoy se registrará cielo soleado y despejado la mayor parte del día, incremento de nubosidad por la tarde, temperatura máxima de veintidós, mínima de seis, sensación térmica de tres, sin embargo en la zona serrana se alcanzará una mínima de cero grados, sensación térmica hasta de menos cinco en las zonas montañosas, aquí en nuestro estado de Tlaxcala, continuará descenso marcado de temperatura, cielo soleado y despejado el día de hoy, una máxima hasta de veintidós grados por la noche, máxima de veintidós para este mediodía, descenso marcado de temperatura por la noche, con una mínima de tres grados centígrados, sensación térmica hasta de menos cinco, principalmente también en el norte del estado, más adelante todos los detalles al interior de nuestro estado, Carla, muy buenos días. Muy bien Aislet, bueno pues más adelante contigo, gracias. Buenos días. Buen día.